Música Un cigarrillo y un café Acompañaron mi dolor La noche aquella en que se fue Al otro mundo mi gran amor Un cigarrillo y un café Hoy ven mis ojos lagrimear La misma hora en el reloj La misma mesa y el mismo bar Quisiera gritarle al mundo Que el mundo sepa Mi sufrimiento Hace un año nos llamamos Y allí juramos amor eterno Hoy le canto a mi derrota Porque se ha muerto Porque se ha muerto Hoy la vida no me importa Solo he quedado con tus recuerdos Un cigarrillo y un café Un cigarrillo y un café Hoy ven mis ojos lagrimear La misma hora en el reloj La misma mesa y el mismo bar Un cigarrillo y un solo bar Una hora en el reloj Gracias por ver el video.